¿No se acuerdan en el curso de YouTube? Sí. A mí no se debería entrar en un equipo de club. Ay, Liliana, pero no se van a aceptar. Entiéndelo. ¿Por qué ellos no saben las capacidades que tengo? Ay, a ver, déjame hablar con el capitán y a ver qué. A ver, ya no sé. Oye. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Es que no, yo he todo para los hombres. ¿Pero por qué ustedes no saben las capacidades que tienen? Porque ya hemos calado mujeres. Lo saben. ¿Entonces no vamos a ver nada más? Yo no voy a echar la mano atrás y no hay que lavar los tránsitos. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Vamos a verlo para que se vea un poquito de... ¡Ya! ¡Ya la pongo! A ver... ¿Ya? ¿Cómo que mi hija me vas a dejar entrar? ¿No se puede? Ay, se me viene una mujer cínica que usted para comprarlo... ¿Viste? ¿No es que bien duro? ¡Ya la pongo! ¡Muy bien! Ahi... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Ahi Gracias por ver el video.